Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. El puto amo. 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 Sabe que la buscamos Es cuestión de tiempo que venga por nosotros No, necesariamente ¿De qué hablas? Mefisto está rehaciéndose Y Lilith quiere quitarle el poder mientras siga debilitado Para eso te has estado preparando entonces Bien, anciano Piensa Piensa Si obtiene el poder de Mefisto Ella misma será como un demonio mayor Será capaz de conquistar el infierno Y también santuario Tengo una idea Para detenerla Pero para que funcione Necesitamos ayuda de un viejo aliado Entrégale este mensaje a Donal Habrá buscado consejo en Kyobasad Sin duda sería un duro golpe para el infierno Pero seguro que nos beneficiaría como ella afirma Todas sus acciones están motivadas por el odio Es su naturaleza Y nunca podrá cambiarla Lo que digo es que es imposible saberlo Puede ver que ansían nuestros corazones Decirnos lo que queremos oír Decirnos lo que queremos oír Ya has visto a Dona, a Nelías y el resto Confiar en ella sería jugar con el destino de toda la humanidad No pienso correr ese riesgo Los comienzos de un plan para frustrar a Lilith Una cosa está clara Necesitamos una piedra de alma Y eso significa que necesitamos a Donan Lo entenderá cuando entregues la carta Más de lo que me gustaría Su dolor es primigenio Silencioso Antaño formaba parte de algo más No le gusta que piense en ello Después Después de todo Apartado Espero que sean buenas noticias Es de Loraz Estupendo Bueno, no creo Sí, pero Claro, podría ser Aunque No lo sé, seguro ¿Cómo? ¿Para en serio? ¿Qué dice? ¿No te lo ha dicho? No, claro que no Eso implicaría un mínimo de consideración por su parte Está escrito en nuestro código Ha enviado un plan Aunque llamarlo así Quieren cerrar a Lilith con mi piedra de alma Lo que tenía atrapado a Astaroth Lo que tenía atrapado a Astaroth ¿Funcionaría? Claro que no Primero hay que armonizar la piedra Va a necesitar a un experto para eso Loraz cree que ese experto eres tú Pues entonces es más necia de lo que pensaba Ve a la cámara, Horádrica Yo me haré con lo que necesita Si se lo entregas Quizá me deje en paz Para lo que ha servido Después de lo de Skosglen Esperaba que pudiera darme No lo sé Perdón Consejo Cualquier cosa Habló de la profecía Y su campaña Contra Lilith Le ofrecí mi ayuda Pero lo único que dijo fue ¿De qué le sirve un soldado derrotado a un general? No es lo que decía Es lo que no decía No ha tenido siquiera la decencia de mencionar Mira, ya da igual Ha bajado de la montaña, sí Pero sigue siendo el mismo hombre que la remontó Fieles penitentes Se me ha revelado una profecía Una profecía que habla de un futuro glorioso Llovieron lágrimas de sangre Sobre una joya del desierto Y el camino al infierno Se desmoronó Entonces Una lanza de luz Atravesó el corazón del odio Y aquel al que construían cadenas Se vio liberado Todos habéis oído rumores Sobre la demonio Lilith La hija del odio Es mi lanza La que atravesará su corazón Nos arrancaremos las cadenas Que nos maniatan a este mundo Y ascenderemos al cielo Impulsados por mis alas Solo era un mensajero Destinado a transmitir la palabra Solo Inarius poseía la sabiduría Para conocer el significado real Para conocer el significado real de la profecía Entonces ha completado su penitencia Sabía que podría Esto es lo que quería Ahora está limpio Está libre de pecado ¿Quién eres para juzgar su divina voluntad? El asesinato es un pecado de mortales No de quien creó este mundo E insufló vida en nuestra especie Fieles penitentes Se me ha revelado una profecía Una profecía que habla de un futuro glorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún ni siquiera he entrado Tenemos un intruso No es así Solo es una cría Has traído a una niña ¿Aquí? De hecho Me ha traído ella a mí Ten cuidado con ese bastón No es un juguete ¿Quién es él? Él vivió una vez en esta cámara La cámara que estás allanando Explícate Soy una estudiante Que investiga los Horadrim Lo que queda de vosotros ¿Estudiante? ¿Tienes maestro? No me digas que el Horad Tiene otra estudiante No necesito un maestro para estudiar Lilith Lilith amenaza santuario en estos momentos Tengo que prepararme para ello Con o sin ayuda ¿Tú? ¿Contra Lilith? Bueno He venido a por mis cosas Rezo porque las hayas dejado en paz Yo solía ser como esa muchacha Tenía más aspiraciones que disciplina para controlarlas Hará falta armonizar la piedra con Lilith Antes de que el Horad vaya contra ella Si no, no podrá contenerla Antes de marcharme Tomé algunas notas sobre el proceso Antes de nada Lorath necesitará mis notas La magia de la piedra de alma es traicionera Hasta para los más expertos Mucho cuidado Invocamos un espíritu en este lugar Y se volvió loco Lorath me garantizó que lo desterró Pero Siempre he tenido mis dudas Cuidado Estas cosas son valiosas Malditas arañas Siempre se cuelan Lilith procede del dominio de su padre El odio Esa es la esencia que necesita Lorath Para la armonización Guardé un mapa Por aquí Aquí está Los lugares en los que aún perdura el odio de Mephisto Solo una cosa más Sí Seguro que Lorath aún lleva el suyo La misión de la orden era su vida Yo no me atrevía a dar la mía por ella Como él Yo quería ser un hombre Me fui en busca de familia Camaradería Gloria ¿Y para qué? ¿Ya viste lo que pasó? Mi hijo No puedo hacerlo Y no funcionaría Y no funcionaría Donan ¿No lo entiendes? La materia de las piedras de alma Son tan antiguas como el mismo conflicto eterno Con una magia así se requiere fe Y espíritu Y yo no tengo De falta fe, sí Pero tienes aliados ¿Vosotros? Sí Y tú eres el único que puede ayudarnos Puede que tengas razón No puedo prometer nada En serio Pero ¿Puedo intentarlo? ¿Por vosotros dos? A ver ¿Qué tiene que contar ese anciano? Perdón por mis duras palabras Pero qué mejor para relatar tiempos duros Puede que se acerque el final de esos tiempos Nuestro líder El arcángel Tirael Nos trajo a esta cámara antes de... Ah, el viejo taller Lora, Celías y yo Nos pasábamos días enteros aquí metidos Experimentando Debatiendo Nada nos constreñía Salvo nuestra propia imaginación Y cuánto podíamos tolerarnos mutuamente Esto es como un Una cueva del tesoro Mira esta obra maestra Más allá del velo de las selvas del sur De Kala ¿Conoces la obra de Kala? Es brillante Una de mis favoritas Lo mismo digo ¿Has leído sus tratados? Da igual Cuéntamelo de camino ¿De camino? Te voy a ayudar Conozco las costumbres, Oradrim Vuestra magia Incluso ese código de escritura que usáis Y no me digas Que es demasiado peligroso Lilith se llevó a mi madre Haré lo que haga falta para detenerla Buen discurso Quizá te sirva para convencer a la persona A la que deberías estar contándoselo Venga Que yo voy a verlo Pero tú eres Oradrim ¿No es esta tu cámara? Lo era en su día Ahora El tiempo lo dirá Es posible someter a los demonios mayores Pero no acabar con ellos Aún desde su hogar en los infiernos Pueden influir en este mundo Recorrerlos sin ser vistos Si están débiles Se sabe que toman la forma de animales extraños Un búho tuerto Un murciélago sin alas O un lobo herido No No creo que lo haga Si fracasamos ¿Qué más dará Si estos secretos permanecen enterrados o no? Nosotros Los tres Oradrim Elías, Lorath y yo Y un ángel Tirael ¿Un ángel? ¿Como Inarius? Muy diferente de él Por suerte Tirael se marchó antes que Elías No sé que lo llevó a hacerlo Pero pude notar que tenía Miedo Nos desmoronamos cuando se marchó Es una maldición La perdición de los Oradrim Pero también nuestra mejor arma No existe nada parecido en el mundo Los primeros Oradrim Los primeros Oradrim usaron unas piedras de alma para contener a Diablo, Mephisto y Baal Pero tal poder tenía un coste Una piedra de alma debe estar custodiada siempre Consume tus días Y tus sueños Te vuelves tan prisionero como el demonio que contiene Y a pesar de todos tus esfuerzos El mal siempre acaba escapando Aún así No conozco mejor forma de contener a un demonio Ojalá la conociera Apenas he rascado la superficie Pero con eso tendrá que bastar Estudiar no basta para detener a Lilith Apenas he rascado la superficie 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 Hiciste bien en llamarme, ¿sabes? Las Piedras de Alma no son ningún juego Ese es el Donan que recuerdo Necesito aire Sigo sin tener claros los detalles del plan Los huesos están allí Lilith pretende apropiarse del poder de Mephisto Antes de que llegue a él, usaremos la Piedra de Alma con ella Prepararla requiere un tiempo que no tenemos ¿Por qué no luchamos contra ella? ¿Quién? ¿Tú? Su sangre corrupta corre todavía por tus venas No, luchar contra ella debe ser el último recurso Aunque la derrotases, acabaría por volver de nuevo Pero un arma más inteligente como la Piedra Sí sería eficaz Las Piedras de Alma suelen fallar con el tiempo Puede salir mal Tú puedes hacerlo No hay nadie en quien confíe más para ello Se está levantando el viento No, no la veo ¡Taisa! La encontraré Tu torpeza en el ojo Me ha traído hasta vuestro campamento Tú Si la has herido ¿Herido? ¡La he elevado! Las runas de su piel forman un transportador ¡Taisa es un faro entre reinos! ¡Sácala de aquí! No importa Ha hecho su parte Y tú también la tuya ¡Disfruta de tus últimos esterotones! ¡Yau! ¡Ass Babos ¡Habos! ¡Sápejas! ¡Joges! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video